La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, se exilió en Costa Rica, cuatro días después que el Consejo Supremo Electoral cancelara la personería jurídica de su partido y se le cancelara su ciudadanía nicaragüense. Monterrey apareció en entrevista en Telenoticias de Canal 7 en San José y explicó que temía por su vida luego de la captura del ex embajador Mauricio Díaz, quien presidía la Comisión de Relaciones Internacionales del partido. ¿Por qué se fue? ¿Se sentía amenazada usted en lo personal? Sí, por supuesto, o sea, a cualquiera que ya identifican o que lo ponen en una lista negra ya es alguien que está con el riesgo de ir a parar a la cárcel y lamentablemente aprovecho, ¿verdad? Porque precisamente ayer Mauricio Díaz, que preside la Comisión de Relaciones Internacionales del partido, o sea, fue detenido. El ex embajador casualmente de Nicaragua en nuestro país, ahí lo conocimos. Exactamente. Entonces, ya nadie está seguro. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó en un comunicado divulgado este martes que el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en Nicaragua no existen condiciones para unas elecciones democráticas. Los religiosos recordaron que el pueblo nicaragüense tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, pero denunciaron que se les ha impedido expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país, porque los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda electoral al privarlos de libertad y quitarle sus derechos ciudadanos. El Partido Ciudadanos por la Libertad confirmó que su vocal nacional, el ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz Dávila, fue arrestado por la policía minutos después de haber sido interrogado en el Ministerio Público, sumándose de esta forma a los 32 presos políticos capturados en el marco del proceso electoral. El viernes pasado, Díaz Dávila intentó salir del país por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, pero los agentes de migración le quitaron su pasaporte nicaragüense y le notificaron que tenía restricción migratoria. Después que salió de la fiscalía, Díaz fue interceptado por un grupo de oficiales, quienes golpearon a su hijo y al abogado que lo acompañaba, y se llevaron al exdiplomático con rumbo desconocido. El arresto de Díaz Dávila fue confirmado por la policía, que presuntamente lo investiga aplicando la llamada Ley de Soberanía, después de que el Consejo Supremo Electoral despojó de su personería jurídica al partido CxL. Entre mayo y julio de 2021 murieron al menos 538 personas por la COVID-19, según datos del Observatorio Ciudadano, mientras el Ministerio de Salud solo cuenta 13, uno por semana en ese mismo periodo. Los datos oficiales revelan un incremento constante en los contagios, pero aún así, las autoridades sanitarias no declaran una alerta e intentan callar a los médicos que previenen la pandemia. El productor audiovisual y camarógrafo de esta semana y confidencial, Leonel Gutiérrez Rojas, falleció este 9 de agosto tras complicaciones por un diagnóstico de cáncer en etapa avanzada. Gutiérrez, de 56 años de edad, era parte del equipo de esta semana desde 2004, cuando inició como conductor y luego fue técnico, asistente de estudio, camarógrafo y productor audiovisual. El pasado 22 de mayo, Leonel Gutiérrez fue detenido por un grupo de antimotines cuando allanaron por segunda vez la redacción de Confidencial y estuvo retenido ilegalmente por más de siete horas en El Chipote. El director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, recordó a Leonel como un trabajador incansable ejemplo de superación profesional y dijo que durante el allanamiento simbolizó la dignidad del periodismo nacional ante la represión de la dictadura. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo llamó a consulta a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica como una medida de reciprocidad ante llamados similares realizados meses atrás por esos países, según dijo la vicepresidenta y vocera Rosario Murillo este lunes. El 21 de junio, México y Argentina llamaron a sus embajadores en Nicaragua para consultarles sobre las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense. En julio, el gobierno de Colombia llamó a consulta a su embajador en Nicaragua como señal de rechazo a la ola de arrestos de opositores que ha tenido lugar previo a las elecciones generales de noviembre. Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica canceló en junio pasado el nombramiento de su embajadora en Nicaragua, Cini Abarcas. El Ministerio de Gobernación del régimen de Ortega y Murillo notificó a través de una carta a la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la niñez y la adolescencia, Codenis, que el jueves 12 de agosto realizarán una supervisión in situ a sus oficinas con el objetivo de revisar el cumplimiento de los fines y objetivos por los cuales se constituyeron y registraron y que realizarán la inspección tomando en cuenta la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, recita la carta del MIGO. En nuestro canal de YouTube le invitamos a ver el más reciente video de La Última Mirada News, el Congreso FSLN, Adiós Selecciones y los Premios Murillo. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.